Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Al menos Tu estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Si realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Antes que te vi Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de hita Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Hoy encenderé Hoy encenderé el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorada Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Ayayaya Oh Ayayaya Oh Ayayaya 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 Gracias por ver el video.